Y tú como mayor, ¿qué consejo me das? Yo no sé, es que siento que no te puedo dar ni... A una persona mayor, si yo fuera tu abuela, por ejemplo, ¿qué me dirías? Yo voy a ejemplar, estoy lanzada, si me ofrecen un desnudo a lo mejor lo hago, masturbándome y todo. Cuando yo empecé, éramos relativamente pocos, ¿sabes? O sea, yo empecé haciendo teatro independiente, o sea, un grupo de teatro, yo me fui... Te voy a contar un poquito cómo empecé, porque a lo mejor está bien. Yo me fui con 16 años recién cumplidos a Londres a aprender inglés. Y entonces allí no podía leer español. Eso ya lo he dicho tanto que me suena, pero para ti es nuevo. Y no podía leer, no me dejaban, porque si leía español, pues yo he ido ahí a aprender inglés. Y entonces me dijo, no sé si una amiga o mi hermana, no me acuerdo, me dijo, lee teatro, porque como viene el nombre, te va a venir muy bien... Lee teatro en inglés. En inglés, efectivamente. O sea, te llegó el teatro a raíz de leer... Eso, ¿y qué crees que empecé a leer en Londres? Chekhov, Ibsen. Y yo lo leí, que lo leía mal, pero dije, yo quiero decir estas cosas en el teatro, qué bonito. Y luego vi una obra de teatro, de Agatha Christie, y luego vi un musical de Oliver Twist. Y yo volví a España y no sabía qué hacer, porque en aquella época no sabía si había escuela de arte dramático, no sabía si... Había clases, no había... Y digo, ¿qué hago? Si yo lo conozco en la... No había Netflix, no había plataformas. No había plataformas, estaba la 1 y la H... No, ni televisión, yo no pensaba que se podía ser actriz de televisión ni de cine, yo solo de teatro. Y andando por la calle, una noche vi que estaban rodando una película, que se llama, me parece que era Megatón Yee Yee. Y le pregunté a alguien, ¿qué hago yo para ser actriz? Y este chico me dijo... ¿Le preguntaste a alguien de la película? De la película, que era de producción o algo. Y este chico, que me gustaría tanto, llevaba aquí un lunar muy grande, es lo único que sé de él, me dijo, vete al teatro estudio, que está el profesor William Layton, que es muy bueno. Yo empecé, bueno, también haciendo teatro en una escuela, y desde muy pequeña hacía el extraescolar de teatro, y cuando ya no había el extraescolar, pues busqué escuelas de teatro que pudiera seguir formándome. Y de ahí hice un grupo de teatro, empezamos a hacer una obra también en la sala off, y bueno, pues empezó a venir mucha gente, vino una directora de televisión, que justo arrancaba un proyecto de televisión, y éramos muchos jóvenes, y entré para hacer un casting. Yo hasta hace 20 años, bueno, yo hace mucho tiempo hice El Barrio Sésamo, y aquello me gustó mucho, me gustó mucho, pero no me gustó porque era muy popular, lo veían 7 u 8 millones de niños y mamás y papás, y lo veía eso todos los días, 5 días a la semana. Bueno, tú imagínate lo que era salir a la calle, porque además yo iba, como siempre, yo llevo unas coletas largas, llevo las coletas, mis trajes, y yo entraba al set como venía de mi casa, me maquillaban un poquito, y era no poder salir, o sea, y no había teléfonos, porque ahora con el teléfono, si vienen muchos chicos, yo digo, hacemos una todos juntos, y luego vosotros os las pasáis. Pero entonces eran autógrafos. Y yo dije, no, 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 y se acabó las tres temporadas, y dije, se acabó, yo no hago televisión ya, ni nada. Y luego el cine, yo hice una, y me aburrí, que me moría de aburrimiento. De las esperas. De las esperas, de hacer para un minuto, 5 horas, las señales. Las marcas. Yo decía, las marcas. Digo, pero ¿cómo voy a, sin mirar yo saber dónde está la marca? Claro, claro. Es que eso es un horror. Eso es ortopédico, ¿no? No podía, o sea, digo, pero yo me acerque, me decían, no, porque es que tenemos que coger, o cogerme más grande, yo qué sé, pero tú sabes lo que es estar así, y sí, y con el ojo, era horroroso, y dije, yo no hago cine, yo sigo con el teatro, que llevo desde hace 53 años con el teatro, independiente siempre, mi grupo, yo no he sido contratada nada más que dos veces en mi vida, pero todo lo demás lo he gestionado yo. Y, pero dirigir no me gusta, no me gusta porque me parece que todo lo hace el mal, que yo lo haría mejor. Entonces no puedo, porque decía que no, y además me he enfadado, pero ¿qué haces? Si eso no se hace así, hombre. No puedo ser directora, solo con Juan, mi marido, sí, porque casi no. Hay más confianza. Sí, casi no, él me dirige a mí, yo lo digo a él. Yo creo que la primera vez que yo hice un casting fue, ¿cómo se llamaba? Una serie hace muchísimos años, que, ¿cómo se llamaba? Era de policía, si he trabajado ahí, Manol Arias, no me acuerdo. Y ahí sí hicimos casting, mucha gente, mucha gente, pero yo he hecho ese casting y dos castings más, no he hecho nunca más casting. Y yo he hecho muchísimo, claro, claro, claro. Es que entonces era, venían al teatro, te veían, y entonces, por ejemplo, el barrio Sésamo, vinieron, estábamos trabajando Juan y yo y dijeron, Enrique Nicanor, que era un realizador director, porque entonces era realizador director y se llamaban así, un director. Y te llamaba directamente él, te decía, oye, ¿queréis venir? Y ya era un casting distinto. Yo, por ejemplo, en el barrio Sésamo había una gallina que se llamaba Caponata y en principio me hicieron una prueba, yo iba a trabajar en el barrio Sésamo, pero no sabían si eso o una con Juan, que es mi compañero, Juan Mar Gallo, que hacíamos en un bar, que éramos los dos del bar, Ángela y Nisi, me llamábamos. Ah, mira. Sí. Y entonces yo tenía la prueba de la gallina Caponata. Y de pronto mirando, lo he visto que está en televisión española, la prueba esa. Y yo decía, es que tenías que estar con el brazo aquí, que era el pico y la cabeza, un monitor aquí, y encima no se me veía, que yo quería hacer televisión para que mi madre me viera. Y entonces yo estaba, Enrique, yo no puedo con esto, ¿me puedo bajar la mano? Y se queda la gallina destrozada. Y lo hice fatal, pero fatal, fatal, fatal. Entonces, cuando termino, dice, no puedes hacer esto porque me vas a dar una lata por un rato. Y lo hizo Emma Cohen, que no creo que nadie lo hubiera hecho mejor que esa mujer. Bueno, yo también era, o sea, cuando estabas nominada en este año, yo también pensaba, ostras, pero no había estado, ¿sabes? Como he pensado, no había estado nominada antes, como me sorprendía. Pero sí que es verdad que, por lo que dices, sí, tienes como, tengo como en el imaginario como que te seguí durante muchos años, ¿no? Como... Pero no, es que he hecho de protagonista, he hecho tres películas, que eso a mi edad debería de haber hecho, o a lo mejor doce. Bueno, debería, tampoco, ¿no? Pero también podía haber hecho ninguna. Claro, sí, sí, sí. Y luego películas tampoco he hecho, muchas de secundaria, de terciaria, de cuartiaria, que no he hecho mucho cine, y televisión a lo mejor he hecho un poco más porque han durado las series que he hecho. Ya. Y en ese momento, por ejemplo, tu familia y eso, cuando dijiste que querías ser actriz, porque no te venía de nada, no había nadie... No. Yo llegué de Londres, ya diciendo, yo voy a ser actriz de teatro, y choqué con este chico que era estupendo. Pero yo lo primero que hice fue colocarme en la embajada americana, porque eso era lo bueno en aquella época, que había muy poca gente que hablaba inglés, y mis padres fueron muy listos. Claro. Fuimos cuatro hermanas, yo la cuarta, que era la pequeña. Y fuimos, y me coloqué en la embajada, y ganaba mucho dinero desde el principio porque pagaba muy bien, y yo iba al teatro estudio, donde estaba William Leighton, y lo compaginaba perfectamente. Hasta tal punto que mi jefe, el señor Burnett, le decía, porque tuvimos unas relaciones superadas, le decía, señor Burnett, Mr. Burnett, yo esta tarde es que tengo ensayo, ¿qué hago? Dice, y no podían venir aquí. Y han ido a ensayar a la oficina. Teníamos, era mi oficina como secretaria, y al lado con una puerta así, él cuando venían a ensayar, cerraba la puerta, y hacíamos pases de texto. Ostras. Fíjate que jefe. Sí, sí, sí. Yo que he trabajado también en hostelería, me imagino una situación así, ¿no? Venían venir al bar a hacer un ensayo así improvisado. Este era muy majo, porque además decía, si ya, sí, sí, que vengan, porque si no yo me iba a ensayar donde fuera. Por lo menos me tenía allí. Claro, claro. Callaros, eh, todos callados. Pero yo creo que soy una de las actrices que más ha hecho lo que le ha dado la gana. Eso es lo más importante. Pero sin dinero a veces, eh. O sea, y con dos niños. Ya, ya, ya. Pero todos, pues comíamos arroz a la cubana en mi casa, todo el grupo. Sí, sí, sí. Comíamos, tenía una familia política estupenda, una familia directa maravillosa, que nos ayudaban. Yo he sido bastante, he tenido mucha suerte. He viajado mucho. Es que yo he viajado mucho con el teatro. No he ganado nada. Claro. No ganábamos nadie. Ni nada. Pero nos hemos divertido por toda Europa, por toda América del Sur y Central, o sea. Buah, qué envidia. Es que eso. Y que te trataban en palmitas. Sí, sí, sí. Qué guay. Yo, claro, mi hermano es actor. Y mi hermano empezó muy joven. O sea, mi hermano empezó con 14 años o así. Entonces, yo tendría 10 y si ya había algo que me gustaba, que siempre había hecho teatro, que había algo como en las funciones de cuando era pequeña. O sea, había algo, ¿no? Como un plus de responsabilidad, de que se estaba haciendo la función de final de curso y que venía gente a ver. Y era como, pero si eres un renacuajo. Sí, eso. Y entonces, el ver que de golpe mi hermano empezó a trabajar y ver que era posible y tener como un referente en casa ha sido como una pieza muy clave. Y era yo creo que más yo quien me daba como un poco pudor decir que quería ser actriz y me imponía un poco estudiar alguna cosa y estudié criminología. Ay, no me lo puedo creer. De verdad. Es lo que yo hubiera querido ser. Sí. Pero lo que más, más de todo ser detective privado. Ajá. Lo que más. Pero era muy difícil, ¿eh? Sí. O sea, yo cuando empecé, justo empezaba a ser carrera. Porque yo empecé derecho, hice un año de derecho. Y sí que es verdad que como tenía tan claro, ese primer año también estuve en una escuela de teatro como más en serio y dije, no, o sea, yo quiero ser actriz. Y yo lo sé, de momento no se lo he dicho a nadie como muy claro, pero yo sí que lo sé. Entonces, tampoco voy a perder el tiempo estudiando una carrera como bastante difícil como es derecho, que era estudiar mucho. Y entonces preferí estudiar algo que me interesaba y criminología siempre me había interesado mucho. Oye, a ver si nos contratan en una película, en una serie de dos detectives de distinta generación. Imagínate. A mí me encantaría. Oye, en casos reales, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustaba mucho pensar en infidelidades, de seguir al hombre o a la mujer. Sí, yo creo que es el trabajo, o sea, de lo que más trabajan los detectives. Y haciendo fotos escondidas, eso me encantaba. Sí, sí. También hay muchas esperas, ¿no? Porque hay... Sí, pero no tienen marcas. Sí. Las marcas las tienes, las pones tú. Y en cuarto hice las prácticas en una cárcel. ¿De verdad? Hice clases de teatro en la cárcel. Y eso fue cuando llegué a cuarto y dije, ay, mira, no sé si esto, la carrera va a servir de algo. Pero haber llegado, o sea, entendí por qué había hecho criminología. Porque la experiencia de poder juntar como el teatro y más educación social y reinserción y tal, fue muy interesante. Oye, me tienes asombrada porque yo di clases en la cárcel. ¿Ah, sí? En Yeserías, cuando existía Yeserías, que era una cárcel de mujeres. Ajá. Y luego ya las pasaron a Carabanchel y seguí yendo a Carabanchel. Es que es fascinante. Y les daba clase. Una vez, pasó un poco de susto, porque terminamos las clases, que era más que nada hablar, porque... Y de pronto, habían hecho el recuento y no habían pasado... Y estaba yo en la habitación, unas habitaciones grandes, con unas ventanas, unas rejas, con tres o cuatro chicas. Y entonces, yo ya me empecé a asustar. Dije, oye, a ver si se olvidan de mí. Y pasa como en una película de que se meten en un manicomio y se queda ahí. Y lo que pasa es que había hecho auto-store. Digo, a ver si me ponen ahí. Y digo, Pedro Martínez, lo apuntan y ya soy... Y miren, un susto. Y de pronto ya eran las diez y pico. Era tardísimo. Porque ellas eran políticas. Y entonces ellas cenaban en su... Políticas y comunes. Yo daba las dos. Y de pronto salgo. Digo, yo ya es muy tarde. Ya me voy. O sea, estaba... Y me dice una que tenía el pelito cortado, como yo y tal. Dice, te acompaño, Petra. Y una tía maravillosa. Pues yo dije, madre... No, bueno, sí, sí. Pasamos el es y llegamos al rastrillo, que es donde están las entradas y salidas. Y ella se marcha y ya me quedé tranquila. Y le digo a la funcionaria, me dice, ¿dónde vas? Digo, pues me voy a la calle. Dice, no, no, pero ¿cómo te vas a ir a la calle? Dice, que soy la profesora de teatro y era nueva en la ecología. Y a mí me dejan aquí. Te imaginas que lo dice Petra Martínez. Como en eso. Pero, oye, que de cosas en común tenemos. Sí, sí. Ahí también hay una peli, ¿eh? ¿No? Hay una peli de la cárcel también. No, no, quiero decir que también podríamos hacer una... Bueno, también podríamos hacer una... Sí, sí, hay temas. Claro, sí, sí, sí. A ver, otra cosa que hayamos hecho juntas. ¿Estás casada? No. Yo tampoco. Y nos fuimos a Gibraltar. Y nos casamos en Gibraltar, pero no nos servía para nada. Pero allí era muy gracioso, porque había mucha gente esperando. No sabía eso. Y el juez de Gibraltar hablaba inglés. Y Juan lo entendía fatal. Entonces, él nos dijo, you know you are going into the matrimony. Entonces, él entendió que si habíamos estado casado anteriormente. Ah, vale. Y él, no. Y el otro, no, no. You know that you are going into the matrimony. Y el otro, no. Y ya se cansó y dice, en Andaluz cerrado, que si sabe que se va a casar. ¿Y hijos tienes? No. No, es que no debes. No. Hasta los 40 años. Que ya se puede a los 40 años. Ya. A los 40 años. Si no, quiero hacer muchas cosas antes. Antes de tener hijos. Y si no, también los adoptas. También. Ya hay muchos. O sea, que te quiero decir que es una cosa maravillosa. A mí ya, ¿por qué no me dejan adoptar? Pero ahora sí adoptaría yo dos o tres. De verdad, te lo digo en serio. Sí, sí, sí. Pues ya, yo sí que pido consejo y me gusta mucho charlar, pero incluso también fuera del set, ¿sabes? Creo que a mí me ayuda mucho hablar sobre las experiencias, cómo vive la profesión cada uno. Es como, incluso después también trabajando en la diaria, como he trabajado con mucha gente. Claro. Entonces vas cogiendo cosas de todo el mundo. Es muy enriquecedor, yo creo, la combinación. Sí, yo también pienso eso. A mí, por ejemplo, eso es muy mala para dar consejos. Muy mala, muy mala. Yo el único consejo que hago es intentar divertirte como sea, trabajando. Pero divertirse, sacar partido de todo y dar consejos. Es que yo no sé. Es que también yo creo que el mejor consejo también es a través de la experiencia. O sea, si yo, por ejemplo, ahora mismo me estás dando consejos. Sin darlos. Sin darlos, ¿sabes? Escuchándote. Entonces creo que es la mejor manera que decirlo, porque a veces son como casi titulares, ¿no? Como con los consejos, pero creo que es a través de la experiencia, de la emoción. Para mí, cuando vi La vida era eso, fue como admiración y sentí como... Me inspiraba mucho el ver que se podía seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir atreviéndose durante toda una carrera, ¿no? Porque me parece que haces un ejercicio de exposición y de valentía que pones al servicio de la historia para que de golpe la historia se cuente de una manera preciosa. Y no sé, de golpe también es como que te lo agradezco, ¿sabes? Porque no es fácil y yo lo sé porque no es fácil, porque hay mucho pudor y de golpe dices, ay, ¿por qué me tengo que exponer de esta manera, según cómo, no? Yo soy pudorosa. Yo he tenido también, al no estar contratada por nada, por nadie, sino que el teatro lo hacíamos nosotros. Y ya cuando empezó a hacer cine, o sea, yo soy una actriz que llevo 53 años haciendo teatro y 20 cine y televisión. Yo no me he dado un beso con nadie, que es raro. Ni me he quedado desnuda delante de nadie, ni me he quitado la ropa. Entonces, a mí cuando me mandaron este guión, me encantó, me gustó muchísimo, pero yo le dije a mi representante, pues no lo voy a hacer. No. Entonces, claro, él vino y dijo, pero ¿y por qué no lo vas a hacer si te gusta tanto? Digo, porque mira, es que hay tres, había tres escenas. Entonces, una, la de meterse en la, que me ponía, se quitaba la ropa. Ya. En principio, escrito. Y yo dije, se masturba. No, con perdón. Y yo dije. Ya, ya, claro. Y otro, el pecho, una prueba, no sé qué. Y dije, no, yo no lo hago, porque yo he llegado aquí con 75 años, esto lo he dicho hace dos años. Digo, no me compensa de alguna forma. Y entonces, David, que yo se lo agradezco, su cabezonería y su deseo de que yo hiciera el papel, dijo que quería hablar conmigo. Entonces, su compañera era amiga de una amiga mía. Entonces, esa amiga me dijo, oye, David, ¿quiere hablar contigo? Pues solamente un café y que nada. Y quedamos. Y yo fui, fue verle y ¿sabes lo que pensé enseguida? Lo que haga este hombre lo va a hacer con una finura y un... Entonces, yo no dije nada, me senté. Entonces, él me dijo, yo voy a hacer lo que tú quieras. Voy a llegar hasta donde tú quieras, mientras demos una pincelada. Y yo tengo una amiga que me dijo, no le creas que lo dicen y luego en el set te estás metida en un follón y te desnuda. O sea, pero yo cuando vi a David, que es maravilloso, David Martín de los Santos, y entonces le dije, me lo dejas pensar, pero ya sabía que le iba a decir que si me dice un poquito la interesante. Siempre está bien también, ¿no? Sí, un poquitito, ¿no? De decir, bueno, lo voy a pensar. Y nada, a la mañana temprano le llamé y le dije que sí, que vamos. Es curioso porque yo en mi primera película, Chavalas, me beso, hay de todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y no, pero como también igual, no sé, para ver cómo hay la diferencia, ¿no? Y ahora en mi segunda película tengo un desnudo, que está muy bien contado y va a favor de la historia y estaba, o sea, que tenía todo el sentido y creo que está muy bonito. Pero sí, mira, yo ya he empezado y ya... Pero ¿sabes lo que pasa? Es coherente dentro de la época donde estamos, de la juventud que tienes. Yo empecé ya mayor y dices, pero invéntate las cosas. Pero yo por ejemplo, ahora estoy lanzada, si me ofrecen un desnudo, a lo mejor lo hago masturbándome y todo. A parte de que tienes un aspecto muy atractivo, o sea, que tienes una cara muy... que te quedas con ella. Porque hay mucha gente que es muy guapa, muy tal, pero se te borra la cara. Tu cara es muy definida y se... yo me voy a acordar muy bien de ti. Muy bien, muy bien, muy bien. Y siendo joven, que a veces la juventud hace como un cliché. Tú tienes algo en la cara que tienes perfectamente para hacer cualquier tipo de papel, ¿sabes? Cualquier tipo de papel. Yo por lo menos te veo en miles de papeles de tu edad. Y también veo que eres muy emotiva y que vas a tener que reprimirte de llorar, no en la vida, sino dejar ya de que lloremos tanto y que sintamos que estamos. Y a ti eso te va a salir muy bien, porque te vas a emocionar y vas a decir, no, no voy a llorar del todo. Y eso te va a quedar maravilloso en todos los papeles que hagas, que tengas que emocionarte. Porque te lo veo, que te emocionas con Dios de Pipa. Sí, sí, sí. Así que te auguro una carrera maravillosa, hasta que tú quieras. Oh, gracias. Pues yo veo lo bonito de la profesión. O sea, de golpe es que me da mucha esperanza, de verdad. Porque hay muchos altos y bajos y estoy empezando, pero hay cosas que no me gustan. Pero verte me da mucha esperanza y me inspira. Y creo que reúnes lo que me gusta de la profesión. Y tú, como mayor, ¿qué consejo me das? Yo no sé, es que siento que no te puedo dar ni... A una persona mayor, si yo fuera tu abuela, por ejemplo, ¿qué me dirías? Ostras, me hace muy difícil dar tu consejo. No, me diría, es que te estés quietecita con tu nieto. No, no, o sea, sí que mira, también a raíz de la peli, de la vida de eso, sí que pensé, ostras, también la gente joven puede enseñar a la gente mayor que puedes... Pero yo ahora mismo no sé qué te puedo aconsejar, no sé. Bueno, pues ya está. Por ejemplo, ¿me puedes aconsejar que sea menos pudorosa? Mira, sí, que mira, que como que la prueba está que en la peli, al haberte atrevido y tal, pues ahora tienes una... Ah, pues cojo ese consejo. Ah, pues cojo ese consejo.